¿Has intentado instalar Windows 11, pero te sale un aviso de que este equipo no puede ejecutar Windows 11? Esto ocurre por dos razones básicas. La primera es que tu equipo sea antiguo y no posea el módulo de plataforma segura versión 2.0, TPM 2.0. Y la segunda es porque si tu equipo es moderno, digamos de 2016 en adelante, el TPM 2.0 no está habilitado. Este video va enfocado a lograr instalar Windows 11 en cualquiera de los casos anteriores mediante la herramienta que nos proporciona Windows llamada Editor del Registro. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte al canal, a que le des me gusta, que comentes y compartas. Esto es muy importante para poder seguir creando videos tutoriales como este y de esa manera crecer juntos. Recuerda activar la campanita para que seas notificado cuando un nuevo video esté disponible. Muy bien, sin más, comencemos. En nuestro caso práctico, comenzamos en el paso en el que el programa de instalación de Windows 11 nos da la opción de elegir la versión del sistema operativo y al dar clic en siguiente se presenta la pantalla que indica que este equipo no puede ejecutar Windows 11. Muy bien, en esta misma pantalla, teclearemos lo siguiente, Shift más F10 y una nueva ventana de CMD se abrirá. Tecleamos Regedit y se nos presentará el editor de registro de Windows. Hacemos clic en Local Machine. Después vamos a System. De ahí vamos a Software. Y ahí hacemos clic izquierdo para elegir lo siguiente. Nueva clave y se incorporará una nueva carpeta que dice clave, clave nueva, número 1. A esta nueva carpeta vamos a cambiarle el nombre por el siguiente, LabConfig, todo junto y respetando las mayúsculas. Clic derecho en ella y vamos a crear un nuevo valor de DWORD32bits, al cual le llamaremos Bypass TPM Check, tal cual se ve en la imagen. Damos Enter. Y ahora crearemos un nuevo valor de DWORD32bits, tal cual lo hicimos en el paso anterior. A este nuevo valor lo llamaremos Bypass SecureBotCheck, tal cual está escrito, respetando las mayúsculas y todo junto, para posteriormente darle Enter. En la columna de datos, donde dice valor establecido, vemos que tiene una terminación entre paréntesis de 0. Este valor lo tenemos que cambiar por 1. Aquí tenemos opciones para hacer este cambio. Primero vamos aquí en Bypass a dar un doble clic o un clic derecho y se abrirá Modificar. Aquí Modificar elegimos y vemos que la información del valor es 0. Hay que cambiarla por el 1 y darle clic en Aceptar. Vamos a ver cómo se cambia de 0 a 1. Entonces vamos a hacer lo mismo con la siguiente opción que es Bypass Secure. Igual vamos a hacerle un doble clic o clic derecho. Vamos a cambiar la información del valor de 0 a 1 y vamos a darle clic en Aceptar. Vamos a ver que ambos valores ahora están en 1. Vamos a hacer clic en Cerrar y nos va a mandar a nuestra ventanita DCMD. Aquí vamos a escribir el comando Exit y se va a cerrar. Entonces vamos a nuestro ejemplo práctico nuevamente donde nos indica que este equipo no se puede ejecutar. Ponemos Windows 11 Pro, damos Siguiente y vemos que ya nos deja avanzar. Ponemos Aceptar y nos permite continuar con la instalación de Windows 11. Y eso es todo mi estimado técnico. Lo logramos y como puedes ver, puedes instalarlo a partir de este momento en cualquier equipo, ya sea viejito o no. Espero que este video te haya servido. Por favor suscríbete, activa la campanita, ponle me gusta, compártelo y espera muy pronto el siguiente video. ¡Nos vemos!